Son las 2 y van las 3 1 En las últimas horas se han registrado 41 movimientos de tierra en 7 estados del país de magnitudes entre 2.2 y 4.0 entre ellos uno de 3.6 en Sebastián Sinacatepec, Puebla informó el Servicio Sismológico Nacional Del total de sismos registrados por el organismo del Instituto de Geofísica de la UNAM de las 8 de la noche de ayer a las 8 de la mañana de este miércoles en Veracruz, Baja California y Puebla se ubicó un temblor en cada caso 2 en Colima, 5 en Chiapas, 6 en Guerrero y 25 en Oaxaca La sismicidad ocurre en cualquier momento bajo cualquier circunstancia y es al azar en el tiempo y el espacio 2 En mes y medio se espera que los elementos de la Guardia Nacional comiencen a utilizar los uniformes de campo y proximidad los cuales fueron presentados esta mañana por el Secretario de la Defensa Nacional el General Luis Cresencio Sandoval El General destacó que la confección de los uniformes que utilizarán los elementos de seguridad es responsabilidad de las Fuerzas Armadas y uno de los detalles es el gafet con la leyenda GN, Guardia Nacional que portarán en el brazo izquierdo los uniformados Además, en algunos casos las chamarras y camisas también contarán con esta leyenda en la espalda 3 El Papa Francisco declinó una invitación a visitar México en el año 2021 extendida por la Conferencia del Episcopado Mexicano en conmemoración de los 500 años del inicio de la embajalización del país el organismo señaló que representantes del CEM viajaron al Vaticano el pasado 1 de marzo para reunirse con el Pontífice y tratar varios temas incluyendo su posible visita al país la cual fue rechazada toda vez que el religioso ya estuvo en México en el año 2015